No, no estoy bien Yo me estoy muy bien Que es Yaoi, que es Yaoi Yaoi creo que es Hentai de Gay No, no es Hentai de Gay No, no es Hentai de Gay No, no es mío, que carajos Ni siquiera me dio risa Es malísimo Bajaste un poco tu calidad, eh Por favor, eh Yo también lo toqué Ya sé Quiere remontar a todos los cameos ¿Por qué es mi pene? Lo que es está bueno ¿Qué es mi pene? Es de referencia Fue mi pene Fue mi pene Fue mi pene Es un meme, Conter Es por lo de Tommy Está bueno Él cuando preguntan quién fue tal Fue mi pene Está mi pene Aquí si plus, aquí si Me gustó mucho Nah, está malo, ¿por qué se conocería? Está malo, está malo No, eh What the fuck ¿Cómo? Y luego me critican a mí What the fuck ¿Qué fue? Ok que está mal... Yo no soy amigo de la persona que hizo este meme Yo no soy amigo de la persona que hizo este meme